Gracias por acompañarnos nuevamente y ser parte de la familia de Escrito Está alrededor del mundo. Hoy el tema es, ¿cómo es realmente el cielo? ¿Te has puesto a pensar? John Saxe, un poeta y editor estadounidense del siglo XIX, escribió una vez un delicioso poema sobre una vieja historia del país de la India. Lo llamó Los ciegos y el elefante. El poema habla de seis ciegos que se encontraron con un elefante y trataron de aprender cómo era el elefante con solo tocarlo. El primer hombre escribió, escribió Saxe, extendió la mano y tocó el costado del elefante y concluyó que el elefante era como una pared. La primera parte del elefante que tocó el segundo hombre fue el colmillo y por lo que sostuvo que un elefante era como una lanza. El tercero pasó la mano por la trompa que se retorcía del elefante y declaró que un elefante es como una serpiente. El cuarto ciego no estuvo de acuerdo en absoluto porque había puesto sus brazos alrededor de la pata del elefante y estaba seguro que el elefante era como un árbol. El quinto hombre se rió porque había encontrado la enorme oreja del elefante, así que les dijo a los demás que ciertamente un elefante es como un abanico. Finalmente el sexto hombre encontró la cola oscilante del elefante y gritó que un elefante es como una cuerda. Los seis hombres, según el poema, comenzaron a discutir en voz alta, cada vez más enojados entre sí. Cada hombre pensó obstinadamente que tenía razón y no estaba dispuesto a renunciar a su opinión. En un momento consideraremos algo más sobre lo que muchas personas, incluso las buenas personas que van a la iglesia, a veces discuten cómo es el cielo realmente. Ya regreso. Después de compartir la historia de seis ciegos que no estaban de acuerdo sobre qué era un elefante, John Guthrie Saxe, terminó su poema, que en inglés rima perfecto, con estas palabras. Y al traducir pierde un poquito, pero esto es lo que dice. Y así estos hombres de Indostán, disputando a lo alto y a lo largo, cada uno en su opinión, excesivamente rígido y fuerte, aunque cada uno tenía parte de razón. Y todos estaban equivocados. Luego, en las líneas finales del poema, el poeta Saxe les cuenta a sus lectores la razón por la que escribió este poema. Los seis ciegos, deja claro, ilustran cuán errados y desacertados son tantos argumentos religiosos. Tan a menudo en las guerras teológicas, los disputantes, entre ellos yo, marchan en total ignorancia de lo que cada uno describe y parlotean sobre un elefante que ninguno de ellos ha visto. Eso es lo que escribió Saxe. El poeta reconoció la triste verdad de que cuando se trata de sus creencias religiosas, las personas pueden ser muy apasionadas y obstinadamente seguras de que tienen razón. Y eso pasa en la religión y en la política, no tanto en otros campos. Sin embargo, muy a menudo, estas mismas personas no hablan por experiencia, sino por lo que han visto. Pero desde la ignorancia absoluta en su lugar. Uno de estos temas religiosos es la creencia del cielo. Las opiniones sobre el cielo varían enormemente. ¿Qué es el cielo? ¿Existe siquiera? Si es así, ¿dónde está y cómo es allí? Algunas personas no creen en el cielo. Otros dicen que hay tres cielos, o incluso siete. Algunos dicen que vas al cielo cuando mueres. Otros dicen, no, primero vas a un lugar llamado purgatorio. Luego, tal vez, al cielo después. Y algunos dicen que el cielo no es un lugar real, que es simplemente una fantasía ilusoria a la que la gente de mente débil se aferra para hacer frente o escapar de las duras realidades de la vida aquí en la Tierra. Hay quienes creen que eventualmente todos terminarán en el cielo. Pero otros dicen que muy pocas personas lograrán llegar allí. Y casi todos los argumentos sobre el cielo suelen generar más calor que luz, más controversia que comprensión. Tanta confusión, tantas opiniones. ¿Pero por qué? ¿Por qué todas estas diferentes opiniones y teorías cuando la Biblia misma es muy clara acerca del cielo? De hecho, ¿sabes que la Biblia está llena de detalles sobre el cielo? Sí, Dios quiere que sepamos cómo es el cielo para que queramos y anhelemos estar allí. El cielo no es un lugar que Dios está tratando de mantener en secreto para nosotros. En cierto sentido, el cielo es, de hecho, y en un sentido muy positivo, es algo real que Dios quiere que conozcamos cómo es para que tengamos nostalgia desde ahora de nuestro verdadero hogar. Es la recompensa que Dios está preparando para aquellos que lo aman lo suficiente como para elegir vivir con Él para siempre. Es la esperanza que sostiene a sus seguidores mientras soportan el dolor, las lágrimas, la aflicción y las pruebas de la vida aquí en un planeta asolado por el pecado. Es el lugar final y eterno del pueblo de Dios que considera que esta tierra es sólo una morada temporal mientras se espera en el cielo. Sin embargo, la verdad es que en estos días la mayoría de las personas, y eso incluye a muchos cristianos también, pasan muy poco tiempo pensando en el cielo. Desde el momento en que nos despertamos por la mañana hasta que nos derrumbamos exhaustos en nuestra cama nuevamente por la noche, estamos corriendo, yendo y haciendo. Estamos comiendo, trabajando, sentados en clases o en comités, comprando, limpiando la casa, arreglando autos, pagando facturas o corriendo a las citas. Nuestros días están llenos de relaciones con otras personas, familiares, compañeros de trabajo, extraños, vecinos, empleados, clientes, vendedores, y detrás de todo está el estruendo interminable de las noticias diarias, de todo lo que sucede en nuestro mundo, las guerras, los escándalos, los desastres, la violencia, problemas políticos, económicos, el reflujo de la vida política, el poder y las pasiones humanas. Compitiendo también por nuestra atención y quizás con demasiado éxito están los mundos no del todo reales de los deportes y el entretenimiento. Nuestros días están llenos de pared a pared, con el aquí y el ahora, con lo que vemos y oímos, con lo que inunda nuestros sentidos. Esta es nuestra realidad, eso es lo que vivimos. Pasamos nuestros días confinados a un momento en el tiempo y a un pequeño espacio. Y es en ese tiempo y espacio vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Mientras tanto, los cristianos sabemos que en algún lugar inconcebiblemente lejano en el universo hay un lugar invisible del que nos han enseñado llamado cielo. Pero para muchos el cielo es parte del futuro lejano, no del aquí y ahora. Y aunque podemos ver y tocar en el entorno inmediato en que vivimos todos los días, el cielo está fuera de la vista y fuera del alcance. Por lo tanto, apenas parece real. Además, nuestras vidas se mueven tan rápido y están tan llenas que apenas podemos seguir el ritmo de lo que sucede a nuestro alrededor y mucho menos detenernos a contemplar un lugar en el que nunca hemos estado. Y ¿sabes qué parte del problema también? Es que lo que lo que muchos de nosotros normalmente sabemos o al menos creemos que sabemos sobre el cielo nos deja mucho menos impresionados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no te gusta tocar el arpa o acariciar leones domesticados todo el día? ¿Qué pasa si las nubes blancas y lanudas y los halos y el canto en el coro celestial te dejan frío? ¿Y realmente tienes que correr todo el tiempo con una larga túnica blanca y una corona? Sin duda, una de las razones por la que a muchos de nosotros nos cuesta emocionarnos con la eternidad es que llevamos una visión atrofiada y a veces infantil del cielo como un escenario espectacular en el que estamos destinados a flotar interminablemente haciendo cosas insípidas y siendo santos. Algo así como pasar unas vacaciones en una impresionante playa tropical leyendo la guía telefónica una comparación absurda pero a veces se parece a esta realidad que algunos piensan. Amigo, amiga tenemos 70, 80, 90 años de vida en este mundo tal vez incluso 100 y la vida corre a una velocidad vertiginosa y justo cuando parece que comenzamos se acabó. Este mundo es muy temporal el cielo que la Biblia dice que finalmente se mudará a una tierra nueva y recreada es nuestro hogar real y final. Allí pasaremos cientos, miles, millones y miles de millones de billones de años en una eternidad sin fin no captamos lo que es la eternidad. Así que tal vez nos convenga pensar un poco en el lugar donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Yo quiero desafiarte a buscar dentro de ti mismo y encontrar ese interruptor que activa el poder de la imaginación con el que naciste y que usaste tan libremente cuando eras niño. Y quiero que permitas que este mundo se oscurezca extrañamente mientras continuamos enfocándonos en la luz de ese glorioso hogar. Quiero que te unas a mí para imaginar el cielo basado en lo que dice la Biblia al respecto. El primer versículo de Apocalipsis capítulo 21 donde nos habla de nuestro verdadero hogar nos introduce a un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Imagina el cielo amigo mío. En Apocalipsis 21 versículo 4 está escrito de esta manera dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Imagina que no hay ninguna lágrima no hay más lágrimas imagina que no hay muerte imagínate sin dolor ni tristeza sin llanto cuando tu corazón se siente como si te hubieran arrancado mientras estás de pie sobre una tumba de alguien a quien amas cuando gritas involuntariamente con un dolor físico o emocional insoportable cuando secretamente has llorado hasta el agotamiento cuando tu mundo se ha derrumbado a tu alrededor puedes imaginar cómo será estar en un lugar donde nunca llorarás y nunca sentirás ganas de llorar imagina especialmente cómo será estar en un lugar donde ya no haya muerte cómo será darse cuenta de que tú mismo nunca vas a morir nunca donde envejecer no significa acercarse al final donde puedes amar a otras personas sin cargar con el miedo constante de perderlas el conocimiento seguro de que en algún momento tendrás que despedirte cuando uno de ustedes muera un lugar donde no hay cementerios ni funerales ni despedidas junto a la tumba un lugar amigo o amiga donde la gente no muere los animales no mueren las flores no mueren y las hojas no caen de los árboles un lugar sin seguro de vida y sin últimas voluntades o testamentos imagina también un lugar de perfecta paz sin conflicto sin guerra ese es tu hogar ese es mi hogar hablando de ese mejor tiempo y lugar la Biblia dice en Isaías capítulo 2 versículo 4 lo siguiente y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alza la espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra aquí en la tierra la guerra interminable es la norma aceptada en un momento dado muchas guerras mayores y menores azotan nuestro mundo actualmente mientras estamos grabando este programa hay 14 guerras que se están liberando en este planeta pero en el cielo y la tierra nueva la guerra desaparecerá para siempre y no solo entre naciones sino entre personas individuales incluso en la más cercana de nuestras relaciones en esta vida a veces experimentamos tensión no es cierto desacuerdos malos entendidos en el mejor de los casos y en el peor de los casos experimentamos conflicto abuso verbal abuso físico y emocional divorcio y alienación imagina un lugar donde vivamos en perfecta armonía con todos un lugar donde todos estamos leyendo la misma página juntos un lugar donde no tenemos necesidades insatisfechas de intimidad comunicación y afirmación un lugar donde todas nuestras relaciones funcionan a la perfección y nos brindan una alegría profunda duradera y permanente imagina todo lo que siempre has querido o esperado en el amor o en la amistad e imagina que es tuyo para siempre imagina a continuación un lugar donde nunca dormimos pero nunca nos cansamos un lugar donde somos eternamente jóvenes y llenos de energías no más vejez no más arrugas no más dolores ¿verdad? nota lo que Pablo escribió escribiendo la primera carta de Corintios capítulo 15 versículos 53 y 54 lo que sucederá cuando la eternidad comience con la segunda venida de Jesús amigo esto es real esto no es una fábula esto es palabra segura verdadera de Dios porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria la mayoría de nosotros presionamos duro todo el día muchos de nosotros nos sentimos perpetuamente exhaustos y al borde del agotamiento imagina un lugar donde el ritmo de tu vida sea relajado donde nunca te sientas presionado donde nunca te sientas apurado donde nunca te sientas abrumado por tener demasiado que hacer y no tener suficiente tiempo para hacerlo imagínate sentirte energizado pero no estresado sentirte emocionado pero no presionado imagina saber que tienes todo el tiempo que puedas necesitar para hacer lo que quieres hacer imagínate ese lugar es real y pronto será tuyo será mío te atrae esa perspectiva te emociona imagina un lugar en el que nunca tengas que pasar otro momento luchando contra las cosas que te arrastran hacia abajo imagínate un lugar permanentemente sin todas esas palabras que comienzan con la letra D desilusión desencanto desánimo depresión por no hablar de deudas divorcios dolencias desastres y defunciones todas esas palabras con D se han ido para siempre junto con una más el diablo responsable de todos ellos imagina un lugar donde no tengas que pelear más batallas espirituales sino que simplemente puedas disfrutar del crecimiento espiritual y la comunicación cara a cara con Dios imagina nunca ser tentado ya sea por los deseos de tu propia naturaleza pecaminosa o por el diablo y sus subordinados imagina nunca sentir la atracción hacia abajo del egoísmo imagínate nunca experimentar un momento de aburrimiento porque tu lista de tareas pendientes siempre tendrá tantos desafíos emocionantes imagina mi amiga no solo viajar a cualquier parte del universo a voluntad sino presentar todas tus preguntas más profundas a Dios imagina todo lo que hablarás y escucharás con ángeles con habitantes de otros mundos con los grandes hombres y mujeres de la Biblia con los fieles señores de Dios a lo largo de toda la historia de este mundo imagina elegir cualquier área de conocimiento y aprender todo lo que puedas encontrar siguiendo tu descubrimiento hacia donde tu mente perfecta te pueda llevar o imagina elegir cualquier habilidad y desarrollarla hasta donde quieras llevarla o imagínate que ya no hay malas noticias no habrá malas noticias sin crimen sin corrupción sin tormentas destructivas sin hambre ninguna letanía deprimente de males naturales y provocados por el hombre imagina tu entorno yo quiero animarte amigo y amiga a leer Apocalipsis capítulo 21 22 tan pronto como puedas y mientras lo lees que veas la ciudad santa la nueva Jerusalén en tu mente imagina las calles de oro allí descriptas las puertas de una sola perla el río de vida el mar como un espejo de cristal ese es tu hogar ese es mi hogar pero por encima de todo quiero que imagines esto del cielo quiero que te imagines lo mejor de él se encuentra solo en solo palabras que puedes leer en Apocalipsis aquí está como se describe tu hogar y mi hogar Apocalipsis 22 así cierra la Biblia y verán su rostro imagina mirar directamente a la cara de Jesús imagínate parado en su presencia inmediata y mirando directamente a sus ojos mientras él fija su mirada en ti allí verás mirarte suavemente con ojos llenos de amor que las palabras por sí solas nunca pueden describir estos son los ojos de aquel que soñó contigo en su mente y luego te llamó a la existencia estos son los ojos de aquel que llenó tus pulmones con tu primer aliento y cada aliento que siguió estos son los ojos de aquel cuyo poder inmediato mantiene latiendo tu corazón estos ojos una vez fueron cerrados en la muerte por ti para que podías compartir este momento en el cielo con Jesús estos son los ojos del amor eterno perfecto incondicional y que todo lo abarca y quiero que imagines mirar esos ojos y darte cuenta de que finalmente tu dolor tu pérdida tu pecado tu separación y tu miedo se han ido y eres perfectamente amado y aceptado en este momento y lo serás por toda la eternidad si nada jamás igualará el gozo que todo lo consume de mirar el rostro de aquel que te hizo y sentir una gratitud tan grande como nunca soñaste posible de darte cuenta que gracias a él tu corazón nunca estará vacío tu mente nunca estará arrugada tu cuerpo nunca se cansará tu alma nunca pues desfallecerá imagina cómo se sentirá estar inmerso en la aceptación la aprobación y el amor incondicional ahora imagina los ojos de Jesús brillando mientras te sonríe imagina darte cuenta de que su atención total en este momento se enfoca en ti y solo en ti imagínate darse cuenta amigo y amiga que mientras miras por mucho tiempo sus ojos sonrientes de repente se te ocurre que el cielo es mucho más que calles doradas y un mar cristalino es disfrutar de la presencia de alguien que te ama más que su propia vida y saber que tienes toda la eternidad para descubrir cuánto y por qué finalizo con esta historia y luego oraremos juntos hace muchos años un joven médico y su esposa que vivían en el sur de California deseaban tener hijos pero pasaron los años y no sucedió así que decidieron adoptar a un niño pequeño sin embargo algún tiempo después su esposa también dio a luz a un bebé estaban encantados ahora su familia estaba completa unos años más tarde el doctor vino a casa a almorzar dejó su bolso negro junto a la puerta principal mientras él y su esposa comían los niños vieron la bolsa y decidieron jugar al doctor y cuando el médico se dirigía a su consultorio notó que le habían abierto el maletín el terror golpeó su corazón al ver el interior se había abierto un frasco de píldoras letales y algunas píldoras estaban esparcidas sobre la alfombra llamó a los niños y les preguntó si habían tragado alguna de las pastillas el niño mayor tratando de proteger al pequeño dijo si lo hice inmediatamente lo llevaron de urgencia al hospital y le lavaron el estómago el médico y su esposa se fueron a casa aliviados de que su hijo estuviera bien pero cuando llegaron a casa su otro hijo pequeño también murió que tragedia los padres estaban desconsolados su dolor estaba más allá de la expresión la semana siguiente la madre con la voz entrecortada relató la historia durante una reunión de oración en su iglesia con lágrimas corriendo por sus mejillas terminó diciendo tengo nostalgia del cielo siento que no puedo esperar y esta frase quedó en la mente del pastor Henry de Routier con el tiempo escribió una canción con ese título Homesick for Heaven tengo nostalgia del cielo amigo amiga frente a los reveses e infortunios de la vida pregunto ¿tienes nostalgia del cielo? ¿has derramado suficientes lágrimas y has tenido suficientes pruebas en la vida aquí en la tierra y estás tan listo para volver a casa? ¿estás cansado de las batallas contra tu propia naturaleza egoísta? ¿estás cansado del incesante redoble de noticias trágicas violentas y deprimentes cada vez que ves la televisión internet o lees el periódico? ¿anhelas reunirte con los seres queridos que te han sido arrebatados por la muerte? si es así ¿sabe que inmediatamente después de describir nuestro eterno hogar celestial Dios termina el libro de Apocalipsis y la Biblia misma con esta invitación en Apocalipsis 22.17 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Jesús mismo es el agua de la vida y aquellos que acepten su invitación y que acudan a él para recibir perdón y salvación estarán con él para siempre en el cielo donde quiera que estés en este momento te invito a unirte en oración Padre gracias gracias por la esperanza la promesa de un mundo nuevo y mejor un cielo que traerás a una tierra nueva como nuestro hogar eterno de hecho tenemos nostalgia del cielo Padre y no queremos perdernos la eternidad contigo así que venimos a ti en este momento te pedimos que entres en nuestros corazones para cambiarnos y hacernos nuevos aceptamos tu regalo de la vida eterna hecho posible por el sacrificio de Jesús en el Calvario hace tanto tiempo sabemos que cuando oramos nos escuchas así que te agradecemos por escuchar y también por responder por responder esta oración y la oración de cada corazón en el nombre de Jesús Amén Cuando están afligidos muchos piensan que deben dirigirse a algún amigo terrenal para contarle sus perplejidades y pedirle ayuda En circunstancias difíciles la incredulidad llena sus corazones y el camino les parece oscuro Sin embargo está siempre a su lado el poderoso consejero de todos los siglos invitándoles a depositar en él su confianza Jesús el gran ayudador les dice venid a mí que yo os haré descansar nos apartaremos de él para seguir en pos de falibles seres humanos que dependen de Dios tanto como nosotros mismos vienes todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida te haya traído esperanza al meditar en nuestro hogar en nuestro hogar permanente ese hogar ya está cercano te invito a continuar estudiando la Biblia la palabra de Dios visítanos en nuestro sitio de internet escrito escritoestá.org donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos compartirlos con tus familiares y amigos y así transformarte en un canal de bendiciones para otros mientras tanto Dios te bendiga y te guarde y recuerda escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y y y Gracias por ver el video.